Una persona resultó detenida en medio de operativos realizados en esta ciudad, de acuerdo con el informe policial dado por la entidad del orden. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer, miembros del DICRIN apresaron a Mauri Alberto Gómez, de 33 años de edad, quien reside en el sector en Sánchez Águila, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocupársele una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 218.5 gramos, momento en que iba a bordo de la motocicleta marca Super Gato de color Mostaza, quien este, al notar la presencia policial, intentó emprender la huida no logrando su objetivo, dejando abandonada la referida motocicleta en cuanto al prevenido y lo ocupado, serán enviados al Departamento del DICAM para los fines correspondientes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.